¡Aaah! Ya que esta noche vivamos ese sueño juntos, Guayaquil, con lo que les enseñamos al comienzo de la canción, vamos a cargar este lugar con la mejor energía posible. Este momento es nuestro, Guayaquil. ¿Cómo es? Comenzamos bajito, comenzamos bajito. ¿Cómo es? ¡No paren! ¡Más fuerte! Guayaquil, no paren, no paren, no paren. ¡Hey! 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 ¡ No, 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 no. No, 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 no.